Ricardo Becerra Mesa, diputado del PRI, dio a conocer que los productores de caña del Ingenio El Molino cuentan con todo el apoyo del Congreso del Estado para lograr solucionar el problema que desde hace dos años existe por la falta de responsabilidad de los empresarios que se niegan a pagar 65 millones de pesos. Al abordar el tema, Becerra Mesa comentó que se han tenido acercamiento con los productores para apoyarlos y encontrar una solución a su problema. De hecho la hemos venido teniendo, quiero comentarles que hemos estado de cerca con los amigos que son dirigentes de las organizaciones, de las dos organizaciones, la pequeña propiedad y la organización de la CNC. Hemos venido participando de cerca con ellos, al menos informándonos y teniendo pláticas. Y bueno, desde luego que estamos con todo el interés de seguirlo haciendo, de seguir apoyando en lo que esté en nuestra parte para que encontremos soluciones. Asimismo, el parlamentario local consideró que es justo el reclamo de los productores por el adeudo que tiene el Ingenio El Molino con ellos, pues consideró que cada quien debe obtener lo que le corresponde. No se trata ni de estrangular ni de asfixiar, en este caso a los empresarios, se trata de que a cada quien le den lo que le corresponde y la verdad que en esta ocasión es un justo reclamo de los productores, es un recurso que se les debe desde el 2006-2007. Agregó. 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 Agregó.